Que felicidad de estar más, estar más, estar un día más con ustedes, un miércoles más, claro que sí, estar más cerca de casitas, gracias a YouTube, ¿te gustó? Y estar más tiempo juntas, ¿verdad? Muy bien, gracias, gracias. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes qué, Ange? Me encanta que siempre pones flores en tu casa y eso sé que huela rico, pero hoy no, hoy huele especial. Siente. Sí, muy. Huele, huele delicioso. Es que así como también necesitamos como ayudita para montar el set y que, o sea, sí es mi casa, pero pues nos apoyan, pues también Glade nos mandó para que oliera a delhi y como ambientar el, pues ahora sí que el set y la frescura y demás y nos mandó algo muy especial. Nos mandó. Veate, nos mandó Glade Aceites Naturales, una cosa riquísima. Está delicioso, huele a lavanda, ¿no? Ajá, lavanda y aloe, que me encanta porque aparte es como una cosa muy deliciosa. Y es lo más cómodo. Lo tengo aquí en mi sala. Crea el ambiente perfecto en cada habitación de tu hogar. Conectas el aparato de Glade Aceites Naturales. Colocas tu repuesto, gira en la parte superior para ajustar la intensidad y disfruta. Como que hace un ambiente bastante más cozy, ¿no? A ver, hagamos un ejercicio. Cierren los ojos. Ok. ¿A qué les inspira estos, estas, no sé, notas florales? Ay, me recuerda a esa cercanía que tengo con Justin. Hoy más que nunca hemos tenido subibajas emociones en nuestra relación por llevar un amor a distancia. Pero aunque esté fuera a veces por chamba, o bueno, ahorita que no está, lo siento cerca. Respiro con calma y me recuerda a los buenos momentos. Desde nuestra hija, hasta esos zooms a horas de distancia, hasta tenerlo juntito a mí en la playa. Me hace recordar esa cercanía que extraño tanto con los fans. Me traslada a mi camerino antes del show, a estar conmigo misma, entre nervios, emociones, esperando salir al escenario, respirar profundo, agradecer y salir a cantar ante todos los fans que nos están esperando. Mis hijos, mi prioridad definitivamente. Sus abrazos, estar presente en su aprendizaje, estar cerca de ellos y verlos crecer, cada uno con su personalidad tan distinta. Cuando vuelvo a lavanda y aloe me recuerdan sus caritas, sus besos, sus abrazos, sus sonrisas, mi casa. Oigan, está cañón los olfativos que somos, ¿no? O sea, con un aroma como este de Glade, en un segundo estamos cerquititos de nuestros seres queridos. Totalmente de acuerdo. Oigan, y el tema de hoy es rompiendo moldes. Es que iba a decir rompiendo esquemas. ¿También rompiendo esquemas? Pues sí, también. Claro, de eso se trata. Exacto, a ver. Pues yo siento que la mujer hoy por hoy sí definitivamente estamos haciendo justo eso, rompiendo moldes, saliéndonos del cuadrito, de la casita en donde nos metieron, en donde nos metimos también un poquito con la historia de la mujer, con cómo hemos, pues cómo nos hemos desarrollado en las vidas, en la vida de la historia. Y ajá, muy precioso lo que estoy diciendo. Una cosa muy bien. Yo creo que he roto muchísimo, bueno, todas, evidentemente aquí por eso, cebras con cebras. Sí, pues sí, exacto. O sea, ustedes nunca van a ver una jirafa ahí en el grupito de cebras. Pues no. No. Las cebritas con cebritas, así. Bueno. Yo creo que les voy a decir, obviamente, no, o sea, el ambiente, imagínense, colegio de puras mujeres que estábamos educaditas a casarnos con alguien, pues sí, exitoso con la, o sea, la neta, esa fue como el cuadrito y la cajita que me dibujaron siempre. Y ser una buena esposa y me acuerdo que incluso un día yo agarraba pésimo la pluma y en la escuela me decían, imagínate cómo vas a salir en las fotos de tu boda firmando. ¡Ay, no es cierto! Te lo juro. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Me lo juras por Dios? Te lo juro. No, no, no te estoy inventando. Me hubiera estado brutal que le contestaras a la mojita. Imagínense cómo voy a agarrar la pluma cuando me esté divorciando. ¡Exacto! La agarre mejor. ¡No! Ah, no es cierto. Con más fuerza. Oye, todavía. No es cierto. Carita feliz. En el divas es más buena carita feliz. ¡Ay, no! Qué fea. Entonces, bueno, de entrada ahí, ¿no? Bueno, evidentemente. No lo puedo creer. Sí. Y luego como que, qué feo lo que se va a ir, pero es así. No sé, como que trabajar estaba mal visto como mujer. Pues, no, ¿qué crees? Las cosas como son. Sí. Estaba muy mal visto que la mujer trabajara, pero de años atrás. Lo que está lo que hicimos es que a la fecha siga pasando. Todavía. Y sigan diciéndole, no, señora, usted a lavar los platos. O sea, ¿no? Totalmente. Oigan, me encanta. Sigamos con el tema, pero ya con nuestras invitadas que vienen desde Colombia. Es tan increíble. Está con nosotros Ventino. ¡Y ahí sí! Oigan, felices de tener a Ventino, Inda. Oigan, de verdad, bienvenidísimas de Colombia para el mundo. Ahora sí que tienen una historia literalmente rompiendo moldes. Para empezar, grupo femenino en esta cultura medio machista y más en la música y más en esta época es compliqueti, ¿no? Después arrancar y valiéndoles gorro todo, poniendo su música, exponiéndola en YouTube, que me parece de aplausos también. Componiendo, cantando como los ángeles. O sea, son bárbaras, de verdad. Felicidades. Y nada, bienvenidas. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, qué linda. Oigan, justamente de eso se trata el programa, como dijo Angie, rompiendo esquemas. Entonces, vámonos por partes. ¿Cómo ha sido romper el esquema en un mundo, como lo comentó Angie, posmasculino? No, todavía sigue siendo la mayoría. ¿Cómo lo viven? Cuéntenme así. Ha sido increíble. La verdad, han sido seis años ya de carrera, que es mucho tiempo, pero lo sentimos que se han pasado así de rápido. Y ha sido increíble poder enseñar con el ejemplo, porque no es, ¡ay, las mujeres juntas ni difuntas! Ustedes cuéntenos en sus canciones. Es como no, más allá de tener que nombrar las cosas, estamos demostrando que las mujeres cuando trabajamos juntas, rompemos cualquier molde de verdad, atravesamos cualquier barrera, logramos cosas increíbles. Y ha sido muy bonito no solamente ser las primeras, sino ser las primeras de muchas en nuestra generación, porque creo que mucha gente no se atreve a trabajar con otras mujeres, porque tiene esa idea metida en la cabeza de que las mujeres somos competencia, de que las mujeres somos complicadas, y todo lo contrario, somos las mejores cómplices, no solo entre nosotras, sino que desde que hemos puesto un pie en la industria, las mujeres que nos cruzamos son increíbles, son las primeras en que nos dicen, no, ¿cómo así? Quiero saber su historia, quiero saber de su proyecto, quiero compartirlas en mis redes, quiero... Nos pasó hasta con Natalia Lafourcade, que nos dijo, ay cántenos, le cantamos y fue como, ay no, me encantaría que algún día hicieran coros en la canción mía. La siguiente semana estábamos grabando con ella. ¡Ay, guau! De verdad, las mujeres solo nos han dado la mano y esperamos poder inspirar a muchas otras niñas y mujeres que se atrevan a trabajar con las mujeres que tienen al lado, que persigan sus sueños, y que rompamos ya esa idea de que las mujeres somos competencia y no nos queremos, nos adoramos y trabajamos muy, muy bien juntas. ¡Claro, qué rico! Oigan, y díganme una cosa, porque esto de cómo empezó la historia, seguramente todos pues estamos en YouTube, o sea, obviamente se sabe la historia, obviamente se sabe la historia, pero... Perdón, me urge que digan, suscríbanse, ya saben. ¡Ah! 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 ¡Es que somos malísimas! Malísimas, así es que la campanita y la chingada, no, ay Dios mío, pero es que ya estamos grandes, así como nos ven de jóvenes preciosas, es el Botox. No, espérate, te voy a decir, te voy a decir, creo que es muy interesante porque nos pasó, Mel y yo también estamos en un grupo, pero... Sí, sí, lo sabemos. De muchos años atrás. ¿De Botox? No habían nacido, yo creo. Madres, güey, eso está muy fuerte. No habían nacido. Por eso, 97. Por eso. 96. 96. 96. Bueno, quizás... Jamás te pudo haber puesto una cárcel. Tenía, tenía un año. Bueno, el caso es que... Es muy fuerte. La historia, cuando las estaba leyendo, decía, no, mire, o sea, la siento tan parecida a la nuestra, porque de colegios y de... ¿No? Y que de repente, dos se conocían, pero tres no, pero y entonces las juntan y magia, se hace magia. ¿Cómo deciden dentro de toda esa... Sí, vamos a cantar, pero no vamos a cantar, pero exponerlo pese a no tener contratos, a no hacer el caminito que todo músico hace, ¿no? Busco, toco puertas a la disquera y un manager y se salieron por completo del carril y decidieron hacer lo suyo. ¿Cómo fue esa parte? O sea, sí, como dices, empezamos en YouTube, pero en verdad, o sea, todo empezó porque estábamos ayudando a un amigo de la universidad en un proyecto y nos llamó a cada una como, ay, necesito que canten las canciones de Disney para un video y fue como, chévere, pues hagámosle, eh, fuimos, grabamos eso y después como por ese video que subimos que se viralizó en YouTube, eh, nos llamaron a otra entrevista, entonces fuimos a la entrevista y nos pidieron que cantáramos algo, como, ay, canten algo más y nosotras no hemos preparado nada, ¿qué hacemos? Y entonces, pues ahí improvisamos con I'm Not The Only One de Sam Smith y pues no sueno como... ¡Guau! Pero ahora, la química entre ustedes, o sea, ¿cómo se generó el, ok, sonamos muy bien, pero ahora nos tenemos que llevar? Eso fue desde el día número uno. ¿Ah, sí? Y también se fue construyendo un poquito porque al principio, pues en ese momento éramos cinco y además de todo, pues, drama adolescente, había un rumor de que una la había quitado el novio a la mejor amiga de la otra, entonces nosotras estábamos como, uy, me cae muy bien, pero quiero odiarla porque le quitó el novio a mi amiga, pero en verdad fue un día que hablamos del tema y como que fue como, no pasó como creíamos que había pasado y... Claramente el chico fue el que se inventó todo el chiste. Claramente. ¿Cómo les gusta armarla de... Sí, desde ese día que tuvimos como la conversación que rompió el hielo, inseparables? Sí. Ay, qué lindo eso, como la comunicación de repente así de frente, neta, a ti y a mí nos pasó idéntico. Idéntico. Nosotras, este es como un reencuentro de un programa que hacíamos también en Telehip de muy chiquitas y lo arrancamos y los primeros, no sé si ni siquiera teníamos, estábamos al aire. Estábamos apenas a programas para arrancar, eran cápsulas. Estábamos por empezar y nos dimos un agarrón, pero es que tú crees que todo por apariencia. ¿Cuándo? ¿Yo no me acuerdo? No. No, estabas, estábamos grabando y ahí yo solas y yo hice un comentario que la tomó súper mal, o sea, como percepciones, ¿sabes? O sea, tú piensas que ella porque, ah, no, tiene los ojos azules. No. Percepciones de la vida que no son ciertas hasta que las hablas. Y creo que es la comunicación que entre mujeres hoy tenemos que darle a todo el mundo diciéndoles, oigan, nos hablamos, sabemos lo que estamos diciendo, no vengan a contarnos la historia a nosotras. Claro, ya no nos dejamos llevar por chismes, así nada más, porque sí. Oigan, ahora, en cuanto a música, también están rompiendo esquemas, porque si bien Colombia está como últimamente conocido. No manches. Reggaetón va. Eso, totalmente. O sea, cómo ha sido esta esquema que están rompiendo y que no, lo más fácil hubiera sido, bueno, reggaetón otra vez porque está funcionando, vámonos. No, vamos por el otro camino. Bueno, han sido seis años de, como de un proceso muy lindo, pero pues como con momentos raros, porque obviamente, como ustedes lo dicen, somos colombianas. Ay, perdón, soy yo. Ay, contesta por favor. No, es 100%. La alarma era una alarma. ¿Qué tal de chismos? Alarma, dejera la alarma, dejera la alarma. Dejera, ¿qué te tocaba? Una medicina. Eh, no, y cumple mi mejor amiga y no quiero que se me olvide. ¿Quién es? Te felicitamos una vez. Hay que mandarle flores. Sí, sí. ¿Qué amor, cuándo se llama? María José. ¿Cuántas cumple? María José. Veinti. ¡Veintiuno! Qué estupido. Cumple veintisiete. Sí, casi grande. ¡Diversión los veintis! ¡Qué diversión! ¡Ay, guau! Pero al aire, mamacita. Qué pena, qué pena por la interrupción. Pero felicidades. Pero sí, feliz cumpleaños. Bueno, y pues nosotras empezamos un poco sin saber muy bien qué hacer. O sea, empezamos haciendo una, un mashup de las canciones de las princesas de Disney. Ya en el proceso, de hecho, cuando firmamos con la disquera, ellos creían que lo mejor era que siguiéramos haciendo covers, hasta que un día dijimos como, no, nosotras queremos hacer nuestra música original, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente sabíamos que éramos un grupo súper pop. Empezamos con Me Equivoqué, que es la balada que... Amo esa canción. Gracias. De pasión. Esa canción con la que realmente nos conocen. Y como cualquier artista, como sobre todo diría yo, cualquier artista que empieza muy joven, nos dejamos llevar un poco por lo que nos decía la gente, lo que nos pedía la disquera, lo que nos pedía el manager. Y íbamos un poco con la corriente, ¿saben? Y claro, hicimos reggaetón. Hicimos hasta... Hicimos reggaetón. Pero uno muy fuerte. Uno muy... Varios. Yo lo escuché. No hay uno. Hay varios. Yo lo escuché, ayer me di a la tarea de escucharlas y todas me han gustado. O sea, incluidas las... Sí, no, o sea... Pero no, se sentían a gusto. No, vale aclarar que nos gustaba. Claro. O sea, no era como, nos están obligando. Para nada, o sea, nos encantaba. Pero llegó la pandemia y como que sí nos hizo pensar muchísimo en qué estábamos haciendo y si era realmente lo que queríamos y lo que nos gustaba cantar. Por más de que nos gustara la canción, porque además nunca sacamos algo que no nos gustara. Claro. Pues sí fue como, puchas, de pronto nos desviamos un poquito de lo que somos, de lo que queremos mostrar, de nuestro concepto. Y empezamos a descartar canciones que ya estaban grabadas y todo, como esto realmente no es, esto tampoco, ¿qué vamos a hacer? Y ha sido un año de mostrar un poco el resultado de la pandemia. Claro. De como toda esa pausa e introspección. Y estamos súper contentas porque sentimos que hemos encontrado realmente nuestro sonido, que tenemos mucho más claro el concepto de todo el proyecto. Oigan. Ah, vas, vas, vas. Es que me voy a, no, es de la música porque yo me voy a desviar. Ay. Haz la pregunta y me voy a desviar. Vas a desviarte. Dale, dale, dale. Dale, no, no, me gustaría saber en dónde se sienten cómodas componiendo, porque me encanta esto, que ustedes literalmente están en esta búsqueda como artistas. ¿Con quién se sienten cómodas? ¿Son solamente ustedes? ¿Puede ser en un cuarto de hotel o literal ponen fecha y hora para, oigan niñas, hoy nos toca? ¿No? ¿Cómo funciona? Sí, ponemos fecha y hora normalmente, digamos, ahorita que estamos acá en México, casi todos los días tenemos sesión y a nosotras nos gusta conseguir el mayor número de canciones en la menor cantidad de tiempo. Entonces, generalmente nos partimos en grupos como, bueno, hoy vamos Natalia y yo y ustedes dos van a otro lado y sacamos dos canciones en un día. Wow. Y después al final las escuchamos todas y decimos, ok, esa nos gusta a todas, esa no. Entonces, si no nos gusta a todas, pues fuera. Ya, reguna. Y así vamos escogiendo. Y creo que nosotras en ese momento nos gusta mucho escribir con gente nueva. Eso. Porque nosotras, pues, estamos acostumbradas siempre a estar con la misma gente en Colombia, los mismos productores que ya conocíamos y eso no nos permitía como explorar tanto la creatividad, hacer una propuesta musical diferente. Entonces, por eso, ahorita en México nos ha encantado porque creo que no hemos repetido casi gente con la que hemos trabajado, sino que es todo gente nueva. Y es algo muy de su generación. Sí. Que creo que a nosotros nos falla cañón. Estas colaboraciones. O sea, no solamente con artistas a cuadro, sino con diferentes productores, ¿no? Como que mucha colaboración. Y más porque en esta búsqueda como del sonido y del, no sé, cómo queremos comunicarnos en nuestras canciones, pues es súper chévere poder sentarse con mucha gente y poder explorar, como decía Olga, muchos sonidos que sean diferentes a lo que ya estamos acostumbradas en Colombia o a la gente con la que hemos trabajado desde el día uno, que pues también está bien refrescar. Y en México hay mucho. No, oigan, ahora sí, vámonos un poquito a Colombia. Y yo quisiera saber cómo es, cómo es, ¿cuáles son los planes de la mujer en Colombia? O cómo, según la sociedad, casarte a tal edad, ¿cómo es allá? Mira, creo que es muy parecido a México. Ok. En general, tenemos culturas muy recatadas un poco. Ajá. Siento que se esperan muchas cosas de la mujer que no necesariamente son la única opción de vida. Total. Que es una opción válida, claro que sí, que si tú te quieres casar y tener hijos, espectacular. Pero si no quieres hacerlo, está bien. Y si tú lo que quieres hacer es graduarte del colegio, entrar a la universidad y después irte a viajar al mundo, debería estar bien. Pero creo que sí, a todos nos meten mucho en la cabeza que tenemos que graduarnos del colegio, estudiar una carrera útil, cosa que nosotras no hicimos. No dejar la universidad para dedicarte a la música con tus mejores amigas no está dentro de los planes tradicionales colombianos. No está dentro de los planes, que es un tema para nuestros papás hasta el día de hoy. Claro. ¿Les costó mucho trabajo? No mucho, pero sí. ¿Qué crees? Yo creo que a todos los papás, o sea, son generaciones tan diferentes. Sí. O sea, nosotros podríamos ser sus mamás y a mí me costaría mucho. Sin decir que no nos apoyan. No, no. O sea, por ejemplo, en Imos de casa, en donde nuestros papás tienen como esas carreras tradicionales, son abogados, doctores. Entonces, es como que están acostumbrados a que esa es la fórmula. Claro, claro. Qué bien, pues más felicidades. Y qué rico no cumplir con la fórmula y qué rico poder demostrar que hay otras opciones de vida porque no es como que nosotras no estemos estudiando. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Así no tengamos exámenes trimestrales. De verdad, todo el tiempo estamos aprendiendo, no solamente de música, sino de todo en esta carrera. Empezábamos y éramos todo como hecho con el pie izquierdo, la maquillada, la entrevista. O sea, todo era como no tengo ni idea qué estoy haciendo. Y uno con el tiempo va entendiendo y va conociendo tantas cosas que ser cantante no se trata de cantar. Y sería delicioso que fuera solo eso porque es lo que más nos gusta. Pero es un universo de cosas que hay que saber hacer. Y es un universo de cosas que de pronto no te da mucha jartera ir a comer con alguien. Te da mucha jartera, te quieres quedar en la casa. Pero esa comida te puede llevar a conocer una persona que te va a cambiar la carrera. O esa persona te va a llevar a conocer un productor que va a hacer el nuevo sonido de Ventino. Entonces, es como que todo el tiempo estamos creciendo y aprendiendo. Y es espectacular poder demostrar a la gente que sí se puede cumplir los sueños. Que sí se puede hacer las cosas de manera diferente y que es una opción válida de vida. Que las mujeres podemos trabajar en esto porque llevamos seis años trabajando. También es una carrera muy diferente a la que están llevando nuestras amigas que de pronto se están graduando de la universidad. Y es una vida muy diferente a la que todas están ya buscando trabajo. Y nosotras tenemos este trabajo que no es un trabajo tradicional. Muchas veces nos dicen, ay no, pero es que sonreír y cantar. ¿Qué trabajas? No, quiero hacer preguntas personales que espero no las tomen a mal. Que no tiene nada de malo también platicarlo. ¿Quieren casarse? ¿Quieren tener hijos? Yo no. Sí. Ah, no. Yo no quiero casarme, pero sí quiero tener hijos. ¿Qué hijos? Yo sí soy la menos tradicional de todas. Pero con pareja. Me encanta. Sin pareja. Me parece más prioridad ser mamá que ser esposa de alguien. Pero a lo que voy es, ¿podrías tener hijos soltera? Sí. Ese es lo. Ese es una, o sea, ¿no? Que también está rico. O sea, porque voy, ¿qué creen? También podemos tener hijos sin... Ay, claro. Ahora, yo soy la otra cara de... El extremo. Tus uñas no nos lo indicas. No, pero yo sí, o sea, creo que mi sueño más grande en la vida, desde antes de saber que quería ser cantante, era ser mamá, pero para mí ser mamá sí es tener una familia y... Tradicional. 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 O sea, sueño con tu vestido de novia y así. Es raro porque yo sueño más como con la vida matrimonial, ¿sabes? No, con la familia. La familia. Con la familia. O sea, los cuatro. No, pero no sueño como con el día de mi matrimonio. O sea, sé que va a ser un día muy importante en mi vida y el vestido y ya tendré tiempo para pensar en esas cosas. Claro. Pero a ver, si el galán les dice, vente a vivir conmigo. No. ¿Sí? Yo sí. Tú no. Yo no. ¿No? ¿Sí? Para que veas que somos bien diferentes. Sí, pero si yo quiero, sí. Si no me gusta tanto y no quiero. Pues obvio. Pero sí se me abiertas a brincarse los, digamos que los, la receta de cocina. Exacto. Digamos, para mí personalmente es muy importante vivir con alguien y convivir antes de casarme. Ok. Porque no quiero tener sorpresas. Sí, yo siento que... No, yo, o sea, yo sí soy de mentalidad, no me voy de mi casa hasta casarme. Sí, sí, sí. Y siento que esa convivencia, sí, siento que esa convivencia como de conocer, o sea, la persona hace parte del matrimonio, como... Ok, es parte. Para mí es el simple hecho de que, a ver, bueno, igual yo ahorita estoy en una posición diferente, pero... ¿Por qué? Ay, no, ¿cuéntame esto? ¿Quién es? No, no, no. ¿Tiene un valor? No, no, no. No, ya no. No, no, no. No, no, no. No, tuve, tuve un novio muy largo. Ah, uh, ¿de cuántos años? Diez. Melisa, es la Melisa del grupo. Te cambio de nombre. Es la Melisa del grupo. Creo que sí. Melisa del tejado. Hasta las uñas. Ay, me encantan. ¿Y qué crees? Y las dos, y lo primero que... Sí, exacto, sí, es verdad. Lo primero que... Cuando se sentó Natalia, me dijo, ay, qué bonitas uñas. Así de bueno, ahorita te cuento cómo acaban. Perfecto. No, igual, la mía ya acabó. Eh, creo. La mía también. Y como era tanto tiempo, pues yo sí decía, pues no, o sea, para mí no es una opción irme a vivir con él, o sea, ya que me saque el anillo, pues no, ya, pero... ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo, yo llevaba 13 años. Perfecto. O sea, yo llevaba 3 años más que tú, entonces sí me aplicó el vente a vivir conmigo. Y dije, no, 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 dije ya 13 años, no, ese va a agarrar concha y nunca me va a dar el anillo y nunca se va a formalizar. Exacto. De la forma en la que pusiera. Yo quería, ¿sabes? O sea, era como... Que estuviera agarrando concha. Le vamos a quitar todo el significado o el que para mí es el significado del matrimonio, o sea, ¿por qué me voy a ir a vivir contigo? Entonces, si nos casamos algún día, ¿qué va a ser diferente? Claro. ¡Claro! Sí, pues... No, o sea, entonces, ¿cortaron por eso? No. Así, no. No sé, también. Por eso, por eso y otras cosas. Por eso y otras cosas. O sea, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? Enero. Ay, entonces... O sea, ¿pandemia? Yo digo que va a regresar. Margarida, Jesús. O sea, ¿no te estás tocando las venas? Ay, estuve mono. No, no, no. Está cañón. Estuve... Después de 10 años y luego pandemia y sí sola como hongo en tu casa. Pero muy bien. Pero pues si vieron el bien, ¿qué le hizo? Muy bien. Es que sí. Muy bien. Sí. Ahora, ahora, somos hermanas muy orgullosas. Claro. Ah, pues nos unimos a ese orgullo, ¿eh? Muy bien. Aquí te apoyamos. Gracias, pues gracias. Ahora, tema de ropa. ¿Les importa? ¿Se asesoran? ¿Medios se organizan? ¿Les vale madre? También somos muy diferentes. No, no nos ordenamos, ¿sabes? Antes sí, o sea, nos organizamos cada día y una paleta de colores ya es como, ay, no, cada una vez se hace como quiera y generalmente coincidimos con los colores. Es raro. Sí, es como telepatía, no entiendo. No, no, es como que estemos de gris y negro. Es como que salimos con una paleta de color fucsia, lila y naranja y todas. Pero ninguna hablando con la otra. O sea, es un nivel de telepatía y sí hay también diferentes. Uno, personalidades como en cuestiones de qué nos gusta ponernos. Y dos, como niveles de Natalia es shopaholic, demente. Mírala. ¿no? son idénticas también ¿qué eres? ¿qué signo eres? Leo ¿leo con qué? no sé yo también soy súper amante de la moda pero muy diferente o sea, me encanta como statement pieces, Natalia es como muy que le encantan las tendencias Maky es la más cómoda del mundo sí, o sea, yo en este momento ama además elegantísima te amo la guardé que cuerpo oiga a ver, es la típica pregunta de entrevista pero sí quiero saber como tú eres la, tú eres, no tú eres la pero, sí, sí, pues sí pero es que quiero saber, quién es la, o sea, la más relajada, la que le vale todo la más relajada, la que le vale todo la más relajada, como la más relajada depende de la situación descripción de cada una, a ver, Cami es definitivamente creo que la más sentimental del grupo, sí, la más sentimental y es poeta escribe poesía no sé qué más decir y cosas de Cami Camila es muy extrovertida Cami es muy rebelde, muy de romper en temas, es súper feminista siempre está muy encima de todo lo que está pasando a nivel social en nuestro país en opiniones fuertes es twitera, siempre creando polémicas estás en la verdulería del twitter siempre creando polémicas, voy y vuelvo es bien tóxico, voy y vuelvo súper tóxico twitter, totalmente tóxico Maki, yo, no, pero no la pongan Maki es tierna muy tierna se ve pero al mismo tiempo puede ser un fósforo con cuidado puede ser un qué? un fósforo o sea se pone se enoja un cerillito o sea en un segundo te prendes sí aguantas, aguantas, aguantas y Maki también es como súper consentidora como como es esa mamá todas son muy consentidas pero Maki es la más consentida esa mamá como que cocina y como que consiente porque yo soy la mamá porque o sea soy la mayor del grupo entonces me toca a veces no entiendo ahí sí no coincide o sea hay alguien esa pero yo no soy mamá conmigo solo tiene carita no, carita y esencia sí tienes como toda una esencia como así de que abrazas la más timida del grupo la más introvertida le gustan mucho más los planes como de casa, cocinar o sea mucho más hogareña que por otro lado Kami en Kami es la más rumbera y Kami es como si el viernes por la noche no hace nada raro me pica la casa yo prefiero irme a caminar sola tomarme un café sola quedarme encerrada Maki es todo lo contrario pero es muy lindo porque Maki es como que siempre que llegamos a vivir a algún lado donde tenemos es como que hace que la casa sea un hogar y de verdad siempre se siente muy así y es muy especial y nos cocina y sí como que uno siempre se siente ¿te lava los manos? ¿te lava los manos? no, no, no la verdad sí no es mentira si no es cuando llegamos a una casa nueva pues uno no sabe ¿qué crees? la es ella esta o sea limpia o sea agarra tollita aquí se ha mejorado antes era de casi que lupa cada vez que llegaba al hotel así linterna descendía la cama para mirar si había peli sí borraba borraba la almohada porque no quería acostarse en una almohada que no sabía si la habían lavado bien bueno los aviones se pone un este la pashmina se la pone toda como si fuera un burka para acostarse en el avión y dormir entonces es que luego también un nunca sabe si hay tíojos no las cosas ¿verdad? ay sí y luego siempre me dicen a ti te va a pasar a ti te va a pasar por ser la más quisquillosa claro nos pasó hace dos días abro una bolsita y así mi cepillo de dientes salió así pero en el piso no en el piso de televisa ya sabes así holguín a ver tú holguín a ver super tranquila muy tranquila pero ya o sea no es tranquila como de que no le importa nada sino bueno también a veces no le importa nada es verdad qué rico ella es rarita pero en buen sentido es muy única porque no es una niña normal porque no eres una niña porque no soy normal cuéntenos Olga vive como en su mundo todo el tiempo o sea es la Phoebe del grupo sí un poquito sí 100% pero es seria o sea Olga es seria y Olga también es como muy directa entonces cuando digamos queremos tenemos alguna conversación como medio incómoda con alguien no sé del equipo o lo que sea que ninguna es capaz de decirlo Olga y Olga es mi cabeza fría o sea cuando todas estamos apasionadas estresadas gritando muertas de la risa Olga siempre está tranquila yo creo que ahí balancea cuando tengo que hacer algo incómodo ninguna todas así y ahí voy yo no porque tienes que pero yo no yo no soy no en zen no en zen no en zen no el guisi es muy zen que rico y Nati muy bien a ver yo y Natalia es la mayor del grupo no lo tenemos que ¿por qué le tienes que por qué le tienes que por seis meses ella es como yo soy la mamá porque soy la vale me llevas seis meses pero no si muchas veces es como la que nos organiza es raro porque es una gran contradicción porque es la mamá del grupo como que si hay que organizar plata ella se encarga pero al mismo tiempo es la más imprudente del mundo entero o sea ella rompe el hielo diciendo el comentario más inesperado más imprudente y todas somos de acuerdo díganos una que le haya pasado en Bogotá estábamos con un artista que estaba hablando como ganador como fue como de su álbum y demás y Natalia estaba y Natalia como ay pues la verdad me pareció muy malo pero no no pero además fue uno la verdad me pareció muy malo y el man como mentira obvio no lo vi nadie lo ha oído básicamente le digo algo así y todas ok nos vamos a ir hoy tenemos una buena relación el artista muy bien eso no es que alguien pero nunca es de mala y a uno todos los días a ese momento como pero las hago reír bastante y les da la risa incontrolable que el vital de sesión de entrevista de grabación de lo que sea le empieza a dar y esto es un efecto a mí no porque a ella le da y a mí me da y entonces a ella les da pero no les da risa ya es incómoda nos estamos muertas de la risa verdad y ellas están muertas de la risa de la pena que es como perdón te las voy a guardar un ratito no puedo y aparte luego el cansancio de hecho si casi siempre salen en el cáncer claro que ya uno no puede más y cualquier cosita me estalla y no puedo controlarme o sea de hecho hace poquito nos acordamos de una historia que creo que sí era la última entrevista después de no sé 18 entrevistas acá en el Kiko ¿cuándo? hace dos años ok un poco más un poquito más ah no o sea fue hace tres sí tienen toda la razón y ya nos habían advertido oigan sabemos que están cansadas por favor se los pido se los ruego quedan dos entrevistas concentración hay que hacerlo rápido todas yo súper concentrada y la entrevistadora dijo creo que se equivocó con el nombre de alguna y me entró el ataque pero era pregrabado entonces me entró el ataque y era de esos ataques que uno empieza a llorar o sea a sudar todo y yo por favor paren o sea como por favor corten pero sin poder pararte entonces todas temblando de la risa porque Natalia hacía así el sofro hacía así y la entrevistadora también hacía así pero ella seguía y la entrevistadora bueno mientras Natalia se calma y yo como o sea por favor por favor por favor no nunca cortaron pero como la entrevistadora te dijo así mientras Natalia se calma y después me pegó una cacheta lo podemos usar es real no es cierto no es cierto si la cacheta es verdad si no la entrevistadora se enojó mucho porque Natalia no se paró no yo tengo que saber quién porque aparte si fue en México no pero fue fuera del aire no no por eso ya lo sé fuera del aire pero si quiero saber ¿qué? porque al final lo fuimos a tomar una foto y ella abrazó a Natalia para la foto y le puso la monaca y empezó me tocó cogerle la mano Natalia salió la foto así así como no es cierto es real es cierto 100% real bueno si no nos dicen aquí luego nos dicen atrás que no no nos van a decir por favor tenemos unas fichitas también nosotros o sea también o sea están viendo y no ven las circunstancias casi nunca terminan encachetadas pero el entrevistadora la artista no es una locura ¿sabes qué? ¡pras! no 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 buena la entrevista oigan bueno ¿qué sigue en sus planes? están en frío ahora cuéntenos la historia en frío qué planes con esta canción y después de qué en frío que viene videos todo 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 bueno frío es una de esas canciones que sobrevivió a la pandemia ya la teníamos escrita hace año y medio y la escribí un 23 de diciembre del 2019 qué buena memoria ¿qué te acuerdas de la fecha? ¿por navidad? ¿o había algo en especial? aparte navidad por navidad me acuerdo que ese día además celebraba yo navidad con mi familia entonces me acuerdo bueno lo tengo súper claro ok y es una canción que conectó muchísimo con todas desde que yo se las mandé entonces cuando hicimos todo este proceso de pues analizar qué canciones y qué canciones no estas sobrevivieron porque son dos esta y una que sale después y es esa canción que es chistoso que lo diga ahorita pero que uno le dedicaría al ex novio para volver pero ahí todavía no había ex novio no no esta no sabe o sea la letra es de verdad preciosa porque si es un momento súper vulnerable de la mujer ¿no? en donde pues si decidieron juntos o sea bye pero luego te arrepientes sí y pues te das cuenta que que de pronto no fue la mejor decisión que cuando estaban juntos era mejor bla 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 entonces y la otra bla 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 con permiso exacto entonces yo sí siento que es una canción que conecta un montón y por eso seguro conecto con ellas cuando se las mandé ha conectado muchísimo con el público y por esta canción fue que decidimos también venirnos a México otro ratico hace rato no veníamos estamos súper contentas de poder volver a hacer este tipo de pues no voy a decir que esto es una entrevista porque pues esto es más chévere es chorcha pero poder volver como a tener este contacto con la gente y poder hablar de nuestra música no por Zoom que ya estuvo difícil y y se viene mucha música estamos súper contentas porque tenemos mucha música que tenemos muchas ganas de mostrar como este nuevo sonido esto que hemos trabajado estaría muy cool pimpearlas a JNS o sea ponerles calzones quintes o sea imagínense me encanta yo opino que hagamos algo las JNS con las veinti con las veinti pero las me pimpeamos y ustedes las pimpean a veinteañeras sí sí creo que estaría bueno y hablando de colaboraciones y así bueno pues entran maravillosas es algo que yo sí le he aprendido a las nuevas generaciones para nosotras fue una cosa bien loca porque o sea no todas las máquinas de acá 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 por favor no puede ser se los digo de verdad porque para nosotras en los noventas era cero colaboraciones era todo no es la competencia por más de que éramos cuates todos pero todos era una lucha constante y es algo que en estas nuevas generaciones nosotros vemos y decimos puta hay que hacer colaboraciones cañón pero también es difícil justamente por lo musical combinar sin embargo entre mujeres nos entendemos igual sabes que es algo que nos falta aprenderle al urbano porque el urbano es mucho más abierto para colaborar y sentimos que precisamente si queremos empezar a hacerlo pongamos nosotras el ejemplo si queremos que la gente de pop empiece a colaborar seamos nosotras las que colaboramos seamos nosotras las que me encanta ¿no podemos hacer una pruebita ahorita? pero ¿qué? ¿cómo sacas de? ¿es la propuesta de canción en su correo la próxima semana? me encanta bueno pero se canta ustedes si se avientan palomazos no sean así palomazos se avientan palomazos ahorita que canten ah claro claro sí 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 pero antes palomazos vamos a cerrar con eso antes era paloma hasta ahora oigan gracias 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 por estar aquí vamos a cerrar con su palomazo claro oigan la próxima las invitamos más tardecito para echarnos unos tequilitos unos vinitos claro ya están nada tomada ahora es cierto claro que sí ya tiene veinticinpico no les voy a decir nada qué divertido qué divertido que sea el primero de muchos otros chacoteos me encanta que no lo hayan visto como entrevista porque ese es el fin de de amo aquí en youtube ¿qué nos van a cantar entonces? frío y presentaciones antes de que nos vayamos presentaciones o algo que tengamos que platicar estén súper pendientes todas las redes sociales arroba ventino oficial con una sola o el tema de la pandemia obviamente no nos deja dar fechas exactas para conciertos pero van a pasar y tenemos ganas de cantar o sea encontraremos la manera de hacerlo claro por lo pronto ya estamos listos claro qué party porque la vida se me va sin ti aunque te espere y me congela aquí la duda si vas a abrir es lo que más me tiene temblando la vida se me va sin ti y aunque te espere y me congela aquí la duda si vas a abrir es lo que más me tiene temblando ya me vi bailando termina eso y entonces abrimos con las gotas pluma además nosotros ya tenemos el video en mente nosotras vestidas como ustedes ustedes vestidas como nosotros pero como hay rayitas cambia no se pueden perder todos los videos en este canal así que suscríbanse acá abajo y prendan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que salen a nosotros te damos gracias así todos en ese clip y lo ponen al final de todos exacto la ponemos siempre al final del programa así exacto nos vemos la próxima semana gracias disfruten y rompan esquemas que delicia vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.